Y ya estamos grabando. Hola a todas, hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Valhalla, la cacería de En-Nan, o como sea, la cacería, dejámoslo en la cacería. Volvemos a tener aquí, después de un ratillo de haber comido, descansado, de nuevo a Rafa, a Jorge, a Belén y al otro Rafa, o lo que es el mismo, a Darko, a George, a Kumo y a Ralph. Pues estamos aquí, pues, un poco dialogando de cosillas del combate, reglas de magia, para tenerlas claras ahora mientras hablamos. Os diremos a vosotros las reglas cuando toque, pero básicamente estamos hablando de estas reglas porque yo ya, como dije la vez anterior, yo ya les suelto, ellos ya pueden hacer lo que quieran. Y esto, pues, como es obvio, ahora llega el punto de la jarara. Ahora llega el punto en el que no se sabe muy bien qué coño va a pasar con estos señores y probablemente, pues, alguno acabe comiendo lo que no tiene que comer. Estáis a vuestra entera libertad, a vuestro entero libre albedrío, lo que significa que, como es obvio, si queréis, yo qué sé, desembarcar del Dracar y tirar corriendo a intentar matar cristianos, podéis hacerlo, yo no os voy a detener, pero esto tiene una pequeña... ¿Son cristianos? Sí, a donde vais son cristianos. Vale. Esto tiene una pequeña salvedad que es que voy a estar mirando mucho a esta pantalla y voy a estar mirando mucho a mi mesa. ¿Por qué? Porque los señores editores lo han pensado todo y digamos que este módulo son 30 páginas y las rollo 15 primeras son todo fichas de personaje. Entonces, cada vez que os vayáis por ahí a ver mierda, tengo que consultar el personaje, ver qué hace el personaje y tirar por ese personaje. No os preocupéis que en caso de que sean tiradas que vosotros no sepáis, tengo yo ya aquí mi caja de dados preparada para tirarlos sin que os enteréis. Pero lo dicho, que si veis qué pasó de vosotros, si estoy mirando a la otra pantalla o estoy mirando debajo, es porque estoy consultando los personajes, los guardias y todos los NPCs que hay en esta isla. Dicho esto, antes de empezar vamos a hacer un poquito un recap. Vamos a recordar un poco qué pasó la vez anterior para enterarnos un poco de cómo va esto. Vamos a hacerlo por orden, lo que está de puta madre, porque significa que si jugamos cuatro partidas, pues Ralf no tiene que hacer nada y se ha liberado. Pero el primero que te ha tocado es a ti, Rafa. Dinos un poco qué pasó la vez anterior. La vez anterior, pues es que mi hermano ha desaparecido y mi madrastra me está, está a ver si me, a ver si la palmo básicamente. Entonces yo he tenido también un sueño revelador en donde mi hermanastro, por así decirlo, me echa la culpa, yo también me la he hecho y me siento culpable y tengo que ir a buscar su cuerpo o encontrarle. Muy bien, es básicamente eso, llegaron de una isla perdida en mitad del Atlántico, allá donde no llega el sol y donde la puerta al inframundo se abre y las nieblas y los miasmas ocupan lo que es el reino de los vivos. Un lugar completamente alejado de lo que es los lugares donde la gente duerme, descansa, labra y todas estas cosas de Midgar y digamos que intentaron hacer una reida ahí y no salió del todo bien. Ahora es ese momento maravilloso donde yo quiero rolear lo que sería alguno de los días que pasáis en la embarcación llegando hacia el lugar. Obviamente pasa mucho tiempo desde que abandonáis vuestra tierra hasta que llegáis al nuevo lugar y a pesar de que os dije que nos habíamos quedado ahí justo en el punto en el que vosotros con un puñado de hombres, vamos a poner 6, 7 hombres del Hull y el anciano que está con vosotros ahí deseoso de poder llegar hasta este sitio, vosotros habéis hecho piña mejor porque al fin y al cabo sois las personas a las que se ha señalado a dedo para que vengan en esta misión, cada uno tiene un poco el porqué, quiere participar en ella y vuestros personajes no se conocen, no saben prácticamente nada el uno del otro. Entonces si podemos hacer aquí una primera escena donde yo para compensar me callo, no hablo absolutamente nada y vosotros simplemente os dedicáis a entablar un poco conversación con vuestros personajes, dejáis que se conozcan los unos a los otros y pues alguno explica un poco, entabla un poco amistad o explica un poco cuáles son sus motivos para poder venir a este lugar, sería delicioso, delicioso. Yo diría que en caso de tener que iniciar la conversación, obviamente Jorge no lo haría y Ralph supongo que tampoco, el que iniciaría la conversación con total seguridad sería Rafa o sería Belén, sería Eira o sería, no me lo digas, Hawk, uno de los dos. Uno de ellos porque vamos a salvar a su hermano y es lo que le va a convertir en rey en su mentalidad retorcida y otra pues porque los dioses y esas cosas. Así que os voy a dejar hablar y rolead vosotros un buen rato para que la gente no se piense que esta partida va a ser yo otra hora rajando yo solo. Coño, es lo que quiere tu público. Y además te gusta. Le encanta. Que voy a ser yo la que se acerca a Rafa, a Hawk, porque me han llegado rumores del sueño que ha tenido y me interesa saber qué le ha dicho su hermano. Así que no sé en qué parte estarás pero yo me acerco a donde estés. Tampoco es que pueda ser un barco muy grande. Ya, bueno, por eso. Yo soy una señora, una dama y yo no voy a remar, yo no voy a hacer nada, a mí que me lleven. Eh, 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 aquí era pikinga. Aquí se arriba. No, porque, o sea, había pensado que a la que llegásemos os iba a empezar a hacer el grabado este del hechizo que tengo, pero quizá si entablo amistad y me podéis dar pues algo que tengáis vosotros y os lo grabo ahí. Entonces pues ya voy ahí metiéndome para hacer mis cosas. Vale. Así tengo algo que hacer en el barco. Pues mientras has intentado entre hablar conversación con ellos, aunque sea para decir, permíteme grabar porque una gran prueba de los dioses y tal, digamos que has conseguido un momento de intimidad en el que vas a poder charlar con ellos cuatro. Pero vamos a poner que ahora mismo estáis vosotros cuatro juntos en una parte en la que alguno de vosotros está remando, los demás están descansando, pero vamos a poner que estáis cerca del cubo de agua para beber un poco, a lo mejor estáis en un descanso aprovechando para comer o algo así, y mientras la sitcoma graba alguno de vuestros mangos de hacha o alguno de los pedazos de madera maltrechos que han quedado de la nave y pues estáis todos en un momento de calma y de silencio, la sitcoma habla y se dirige directamente a vosotros. Sé que para vosotros puede resultar algo lejano el tema de los dioses, pero creo que aquí hay algo importante por lo que dijo aquel hombre. Sabemos su nombre, es que no... Bueno, aquel hombre, el señor. El desdentado. Vale, aquí el amigo desdentado. Y me interesaría sobre todo saber ese rumor que corre sobre ti, sobre Hop, que se dice que tuviste un sueño en el que te habló tu hermano, y me gustaría profundizar acerca de ese sueño, porque podría decirnos algo más de lo que a simple vista parece. Pues yo le he estado dando vueltas al sueño durante todas estas noches, pero sigo sin darle mucho más sentido a parte de que mi hermano falleció y de alguna forma se me ha presentado para llegarme su rencor o como quieras llamarlo. Simplemente lo vi, tenía un aspecto como nunca antes le había visto y me recriminó que era mi culpa por no haber ido con ellos. Hazme, por favor, un control de... Vas a hacer un control, déjame que abra tu ficha. Vas a hacerme un control de... Con base saber, vas a hacerme un control de memoria. ¿Eso serías un de 100? Un de 100, sí. Vale. Joder. 99, súper pifia. ¿Hay algo de ese sueño? Lo típico que te levantas de un sueño como en plena duermevela y te acuerdas perfectamente del mismo, pero luego después pasa el tiempo y se te olvidan detalles. ¿Hay algo de ese sueño que sabes que se te está pasando? Había un rasgo en la cara de tu hermano que recuerdas que era importante, pero se te olvida. No consigues recordar el qué. Oye, una pregunta. Sí. Antes de habernos ido al barco, yo he podido tratar a los que han venido de esta isla. Sí, se supone que tú estabas intentando haberse sacado algo de información. Claro, pero habré estado curando sus heridas y podría haberse... ¿Calgo o algo? Te has quedado colgada. ¿Podrías que? Uf. ¿Belén? Oye. Hola. Te has quedado pillada. Te ha pegado un pedo el internet. Repíteme, por favor. Vale. Que como yo tengo 70 en curación y todas esas cosas y demás, que como les he estado curando, que si puedo sacar alguna información de qué es lo que les ha atacado. Técnicamente sí. Puedes hacerme una tirada de curación, pero me vas a hacer una tirada de curación difícil, así que le vas a poner un menos 8. Joder. Joder. Nada. Hoy, si os estáis muriendo, no os acerquéis a mí. Necesita... O sea, algo te suena. ¿Algo crees que eres capaz de saber? Pero necesitarías volver a... Necesitarías ver heridas más frescas, digamos. Necesitarías ver algo que no hayan pasado días entre que se ha atendido y no se ha atendido. Porque a esas alturas ya podría haber sido cualquier cosa. Por intentarlo. Bueno. Podéis proseguir la escena. Yo quería preguntar si el sueño que ha tenido Hawk solo puede ser una señal de los dioses o puede haber sido inducido para traernos a una trampa. Eso solo los dioses no pueden saber. La verdad es que del sueño... Tengo ciertas lagunas hace un tiempo y fue algo demasiado incomprensible para mí. Pero... No tenía pinta de que fuese un engaño. Ok. Sea o no, nuestro destino ya está escrito por los dioses y será lo que tenga que ser. Decías que nos iban a trabar unas armas... Haces raíz de las personas de tus runas, ¿no? En vista de que tantos hombres valerosos han caído en este sitio al que nos acercamos y que no sabemos tampoco a qué nos enfrentamos, aprovechando el tiempo que tenemos aquí, si no os importa, me gustaría que me dierais algo o de madera o de metal que tengáis. Preferiblemente que se vea a primera vista, pero que llevéis por encima de la cintura, por encima de la cintura, para que yo os pueda hacer un grabado que os proteja. Yo creo que te cederé mi hacha. Es un hacha personal, de gran valor. Tus runas solo la aportarán más. Vale, pues voy a hacer una tirada a ver si me sale esa runa. Vale. Vale, pues pruebo otra vez, porque como hay horas, pues voy a intentar hacer otra vez el... A ver, ¿qué ha pasado? Tengo mi hechizo, la dificultad la he puesto a cuatro. Para hacer la dificultad es con un de seis. Y ha salido cinco. Entonces, ¿necesito sacar cuatro o menos o cuatro o cinco o seis? Cuatro. Cuatro o menos. Cuatro o menos, perfecto. En ese caso, espera ahí. No, espera. ¿Usted irá, señorita? Sí, sí. No, sí. No, sí, sí, la he sacado. Es al revés. Ya decía yo, digo yo, joder. Voy a callarme porque la que se han ido en las magias ha sido ella, pero creo que era al revés. Vale, perfecto. Graba... Bueno, dinos un poco qué es lo que grabas. Descríbenos un poquito las runas o lo que sea. Vale, pues esta runa que he hecho es la de reducción de... Bueno, realmente lo que he cogido ha sido... Porque me gustó la idea de en el propio manual un ejemplo que hay que es el de reducción de vida, de puntos de vida del enemigo cuando la ve. Lo único que en el... En el manual es un amuleto y yo le he hecho un grabado. Por lo tanto, aquí ya he tenido que bajar en el ejemplo que te reducen tres de dieces, pues yo he hecho un 2 de 10 de vida. Vale. Lo que reduce. Entonces es un grabado con dificultad 4. La activación es rápida. Por lo tanto, en cuanto lo vean, si pasan la tirada de superstición se activa. La superstición le he dado... Bueno, cuando se tenga que activar ya diré el porcentaje. Perfecto. Lo único que la duración es es muy corta. Es rollo para que el tío lo vea le pegáis un golpe y muerto. Porque no va a durar más de dos golpes. Cosa de apenas un par de asaltos. Muy bien. Y luego, si queréis seguir haciendo un poco cómo funciona esto, podemos calcular cuánto tiempo me lleva hacer el grabado. Puedes seguir calculándolo. Tampoco hace falta que explicamos ahora cómo funciona la magia de pe a pa. En plan, cómo hacer un hechizo. Simplemente era pues... O sea, lo que me interesaba ahora mismo era que con Gineasys un poco explicase cada uno de vosotros de qué va... de qué va pues vuestro personaje, vuestra vida, qué es lo que estáis buscando, esa clase de cosas. Vale, bueno. Pues ya le hago el grabado a... al señor. Le entrego su hacha y me acerco a... ¿Einar? Sí. Y bueno, que... Si le parece... Me gustaría saber si a ti también te parece bien que te haga el grabado y... Vale. Yo... ¿Puedo llevarlo en el... en el... en el arco? Técnicamente sí. El único problema está en que si lo tiene que ver el... si lo tiene que ver el enemigo vas a estar bastante lejos. Los arcos en Valhalla funcionan de una forma un tanto especial. Digamos que tienen en cuenta tanto lo fácil y lo difícil que es acertar al objetivo como la potencia que tienen los mismos a la hora de tensarse y destensarse. En caso de que estés atacando a algo que tu arco mantenga como una distancia corta vas a tener una bonificación a la hora de acertar al enemigo pero vas a hacer menos daño. Si estás disparando a una distancia media vas a tener tu bonificación normal pero vas a tener un daño extra por el hecho de que a la flecha le ha dado tiempo a coger un poquito de inercia a la hora de bajar. Y si lo haces de lejos pues va a ser más complicado y a pesar de que va a tener más inercia va a haber perdido fuerza así que lo único que hace es aumentarte la dificultad. Esa sería un poco la diferencia clave entre los tres tipos de tal. Podría hacerlo en el arco técnicamente podría hacerlo en el arco pero en caso de que tengas que mostrárselo al enemigo con casi total probabilidad solamente funcionaría si estás atacando en rango corto y si lo que eso hace es restar un poquito de puntos de vida en el momento en el que se hace quizás no sea lo ideal hacerlo cuando estás cuerpo a cuerpo porque el daño que haces es menor. Entonces en el escudo. voy a tirar el dado y me atras estoy yo con a ver por lo que estoy viendo el señor Aynar que le tengo por aquí tenía tenía escudo de Tilo tenía competencias en el escudo de Tilo también hacha de mano y tal no hay demasiado problema en el sentido en el que puedas acceder o no a las armas que tienes aquí porque como pues ya dijiste robaste a los cadáveres lo que hacía falta hacha de mano escudo de Tilo y tal así que todos los que tengáis armas siempre que no sean espadas se sobreentiende que las lleváis encima salvo Belén que vamos a poner que llevará unos tres normalmente digo que no os preocupéis por la munición porque con un carcaf tenéis suficiente como para disparar las veces que tengáis que disparar en un one shot como este pero una cosa son flechas y otra cosa es llevar 20 cuchillos y liarte a tirarlos vamos a poner que Belén lleva tres cuchillos y si tiene que arrojarlos pues tiraría de su pool de esas tres bueno Belén acaba de sacar un maravilloso seis primero he sacado un uno así que digamos que he intentado hacer la runa me ha salido mal y ahora lo vuelvo a intentar y mientras estoy aquí con mis cosas pues sigo hablando con el señor Einar preguntándole que que le ha llevado a unirse a esta misión saquea lo que puedas y generoso no seas o sea yo vengo aquí a pagar una deuda y ya está bueno ya salir de una pieza para que nos hagamos una idea pues todos tenéis una serie de puntos de puntos fuertes donde se ve verdaderamente aquello lo que vuestro personaje es es excelso en plan sobrepasa determinada puntuación las puntuaciones que sobrepasan este este punto para el bueno de Einar son buscar arco robar sigilo y yacer que os imagináis lo que es o sea eso es un poco lo que definiría esas capacidades que están por encima del 50 rozando el 70 es un poco para que veáis de lo que va el personaje es un señor al que le gusta estar a su bola y que no le toquen los huevos y cuando socializa o va a las grandes ciudades es con una intención con una de dos intenciones a que me toquen los huevos o yo iba a decir a robar o a yacer pero pero sí si vas a que te toquen los huevos pues lo mismo este señor también se defiende con uñas y dientes quién sabe pero pero sí la deuda es un motivo importante como para poder acercarte hasta acá a cuánto asciende la deuda si no es mucha indiscreción no nos vamos a meter con divisas pero vamos a decir que de una buena raid donde no tenga que repartir nada si se trae del sitio donde vaya un pequeño saco lleno de oro será suficiente vale pues o sea un dinero considerable no mucho pero suficiente como para que haya haya que ir fuera a buscarlo me encanta la idea de un vikingo hablando así bueno muy bien vale pues ya ya le hago el grabado y pienso bueno a este me voy a acercar lo menos posible y ya pues al tercero lo mismo ¿dónde te gustaría que hiciera el grabado? me gustaría en el hacha pero como tengo intención de que esté más rato en los cráneos de mis enemigos que en mi mano supongo que mejor el escudo muy bien vamos a ver y también a qué se debe uy mira estoy en racha a qué se debe también que hayas decidido partir en este viaje casi suicida o eso parece no voy a decirte que no parezca una locura pero bueno básicamente porque tenía ganas de meter una aventura quería venir en un principio a este viaje pero no me dejaron y ahora que tengo la oportunidad pues he querido venir bueno aquí vuestro amigo mellado interrumpe un poco la escena y dice observad jóvenes observad y mira señala ese peñasco que estaba ahí con una sonrisa de oreja a oreja o lo poco que queda de ella y dice observad la isla de Man tengo un viejo amigo que trabaja para la corte del Hall que se sitúa por aquí y ahí creo que es donde vamos a donde vamos a detener nuestra embarcación puede que con algo de favor de este hombre consigamos unos cuantos hombres que estén a su cargo y así quizás nos llevemos a unos cuantos por delante y mientras dice eso sonríe de forma un tanto perturbadora este señor ya sabe a lo que va este señor en caso de que os dé por seguir órdenes de este hombre con casi total seguridad vais a acabar muertos porque este señor tiene muy claro que viene aquí a morir se ha ido ya o sigue volvemos a estar los cuatro solos está está al timón así que técnicamente está en escena porque está en el timón pero está más preocupándose de llevar el barco que otra cosa obviamente vosotros habéis visto la isla habéis visto que estáis llegando hacia la zona y pues estaríamos entrando ahora en lo que sería el territorio de Gales cosa que vuestros personajes no saben y la primera parada natural es la pequeña isla de Man que es pues una de las centenares de islas que tiene toda la zona de toda la zona de pues lo que ahora sería el Reino Unido lo que pues en el momento de jugar son todavía reinos diferentes fraccionados Gales no va a ser anexionada hasta dentro de muchísimos años pero vosotros ahora mismo no os tiene que preocupar no tiene que preocupar eso queda no vais a llegar a ver Enrique VII o sea que no hay no hay problema por eso pero lo que os tiene que preocupar ahora es la niebla lo que os tiene que preocupar ahora es la calma dentro de este mar que casi parece que no corren las olas cosa extraña y pues el ambiente en el que hace a lo mejor días que no habéis visto el sol y os orientáis con una de estas piedras con las que los vikingos conseguían utilizar ese efecto lupa para saber a dónde tenían que ir es digamos una estampa que sumando todo lo que os habían dicho antes de se han abierto las puertas al inframundo y tal sí que es cierto que todavía tenéis que comprobarnos por vosotros mismos pero os lo podríais creer que aquí hay algo que no es normal vale vale vemos la costa o algo para desembarcar la veréis lo que veis es un enorme peñasco al que os estáis dirigiendo todavía la niebla es demasiado espesa como para verlo pero la veréis a nada que seguíais acercándoos llegará un momento en el que en el que ahí estarán poco a poco vais acercándoos cada vez más y cada vez más a la costa el tipo de detrás sigue insistiendo en que tenemos que hablar con el Hull que habita en esta isla es un viejo amigo mío tal cual no sé qué y está como muy seguro de sí mismo así que tampoco queréis interrumpir pues porque qué más da si este señor os puede dar algunos efectivos seguro que serán mejores para luchar que el puñado de hombres que tenéis a vuestras espaldas que prácticamente lo único que hacen es remar y que dudáis bastante que vayan a abandonar el puñetero barco aun con todo mientras mientras seguís hablando de vuestras historias y aquí la señorita termina de hacer sus grabados antes de abandonar el Drekki una vez fondeáis una vez bajáis de la embarcación la dejáis tal y os disponéis a seguir a este hombre para pues ir al asentamiento que quiera que haya por aquí al norte sí que se os hiela un poquito se os hiela un poquito la sangre dentro de lo que pues es esta tierra es extraña una isla no es la típica playa a la que vosotros estéis acostumbrados con un puerto llena de gente donde la gente va y viene una arena férrea pero fina es una una especie de playa llena de piedras que parece estar en la en la cala de un enorme una enorme montaña un peñasco en mitad del mar donde pues no parece crecer nada estáis pensando cuando os bajáis quién querría montar un asentamiento aquí las leyendas de las tierras del norte donde viven los viritones solían decir que eran tierras verdes donde nunca faltaba la cosecha y donde pues todos los los vikingos todos los norteños que se habían asentado estaban llevando vidas prósperas quién habría quedado quedarse en un sitio como este yo lo primero que hago es examinar la playa para realizar un campamento o cabeza de de playa técnicamente cuando cuando metes el longship llevas no el longship no el el dreaky llevas suficientes suficientes pertrechos dentro del mismo como para levantar un par de tiendas y pues digamos utilizar parte del barco como pues no te voy a decir un techo de tu casa pero si utilizar parte del barco como para poder afianzar ese campamento ya sea con los materiales o ya sea con el cuerpo del mismo asegurándoos de meterlo lo suficiente dentro de la dentro de la tierra como para evitarlo examinar la playa y adentrarme para ver donde establecerme vale el tema de levantar un campamento pues no hay ninguna habilidad que sea levantar campamento pero como es obvio tú con tu con tu maña y con construir podrías podrías hacer una tirada de ese rollo para poder pues levantar un par de tiendas podríamos podrías utilizar cualquiera de las dos la que veas que tengas más alta y sería una dificultad fácil que teniendo en cuenta que tú eres un señor de una reputación así un poquito tal creo que sería un más 15 no sería un más 19 en tu caso vale vamos tirando de sobra muy bien los demás te van a ayudar y los demás van a ayudarte con lo que se llama una tirada apoyada la tirada apoyada es que hay determinadas tiradas que se pueden hacer configurando lo que serían o sea uniendo lo que serían las capacidades de varios de vosotros sabréis cuáles son debido a que las tenéis las tenéis rodeadas digo rodeadas las tenéis señaladas en negrita vosotros ahora mismo vais a intentar hacer una tirada de construir o una tirada de maña rollo en masa lo que vais a hacer va a ser coger de vosotros tres el que tenga el porcentaje más bajo en esa habilidad y posteriormente le vais a sumar un 10 o un 20 en función de las personas que ayuden en el caso de Rafa ayudando sería un 20 en el caso de los demás sería un 10 así que quien tiene la construir o maña más baja entre vosotros tres yo lo tengo a cero los tenéis a cero alguien tiene la habilidad así rollo yo tengo maña al 42 vale pues tú tienes maña al 42 Ralf maña al 40 al 40 vale pues en ese caso el que lo tiene más bajo sería Jorge que tendría directamente la base esa base que tienes Jorge te impide tomar parte pero pues supongo que miras y asientes siempre tiene que haber alguien en una obra que mire y que asiente es el peón nos va moviendo las cosas cuando hagan algo me pongo que narices no se ha dedicado a cazar y demás que se vaya por comida yo me lo imagino haciendo como que mira pero en verdad nos está robando a todos mientras el resto trabaja pero si no tenéis nada que no es que tú no sabes si estáis armados con lo que os he robado lo peor es que es cierto vale vamos a poner que tiramos con la maña de nuestro amigo Ralph y que te voy a dar un más 10 por el apoyo que te está haciendo la señorita Sitcona así que tírame una cosa que el rato que me he ido toda la gente que viene con nosotros no va a hacer nada técnicamente está ayudando con el campamento también pero ellos están encargando de lo suyo si te estás refiriendo a si vais a ir rollo en masa una raid o intentar hablar con estos estos señores no parece que se vayan a mover de la playa y están tensos como diciendo si tardáis más de una semana en ir o volver nosotros lo siento pero nos vamos no nos vamos a arriesgar con los hielos del invierno y lo tienen como clarísimo vale pues me toca tirar ¿no? te toca tirar ¿de 100? un de 100 muy bien un 51 ¿cuántos días que tenías en...? en mañana 40 40 y como te he dado 10 más has sacado un 51 que me viene muy bien para explicar el tema de los éxitos precarios y toda esta clase de historias pero pues me vais a ir describiendo un poco lo que queréis hacer sobre todo teniendo en cuenta que el mañoso del grupo está ahí un poco a su bola mientras yo encuentro la maravillosa tabla que debería de tener aquí señalada porque le puse un post-it pero como pongo los post-it así como muy para dentro pues luego después es imposible engancharlos vale aquí tenemos pues supongo que prepararemos un campamento decente entraremos un poco hacia dentro de la costa dado que es una playa de piedernal y ese tipo de playas como que no son lo mejor para colocarse sí y talaremos algunos árboles crearemos alguna barricada de de astas facililla lo típico y y a cuatro palos clavados en el suelo con con una manta para cubrirnos de largas lluvias y demás vale perfecto lo típico básico de guerra a mí me gustaría a ver si puedo improvisar algunas trampas o algo rollo como las que hago para los venados o los animales pero sí técnicamente no habría no habría demasiado demasiado problema el único problema es que me habías dicho que no tenías maña así que tendrías que hacerlo únicamente con la con únicamente con con la habilidad de cazar o directamente con la destreza ¿cuánto tienes en en cazar? cazar 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 no estaba no claro es que tú no eras el cazador el cazador era el cazador era este hombre no claro en ese caso si alguien quiere hacer esa clase de historias tendría que ser el cazador y tendría que hacerlas con maña porque lo que estoy intentando hacer es construir una serie de trampas pero a pesar de ello no tendría que tirar con construir porque no está intentando hacer un nonagro de asedio está intentando hacer simplemente pues un agujero en el suelo en el que se caiga algo o un árbol para que se dispare o un algo así que con maña podrías hacerlo pero la idea se te ha ocurrido a ti Jorge así que yo te diría que pues tratases de tratases de hacerlo con lo que pues buenamente pudieses con destreza estoy mirando tu él tenía rastrear o algo por el estilo ¿no? técnicamente lo tenía sí pero lo suyo entonces es caza tal cual no rastrear no la tengo probablemente esa sea la de este señor puedes intentarlo con astucia puedes intentar hacer una tirada de astucia a ver si se te ocurre algún tipo de situación en la que poder aplicar esto pero ya te digo que es la única de tus capacidades que creo que puede tener un poquito de tal rastrearlo tiene Ralph que es el el cazador vale pues bueno tiro astucia a ver si se me ocurre algo muy bien y no tengo que no bueno voy a aprovechar este momento para cuando Ralph ha sacado un 51 para hablar un poquito de cómo funciona tabla de éxitos y fracasos dentro de Valhalla estamos jugando con el Total Revolution Advance que digamos que hay hay un poco tres formas de jugar a Valhalla está el Totum Revolutum Basic el Advance y el Turbo Mode Super Guay para el combate que es directamente combates que se solucionan en prácticamente una tirada esto es un set de reglas completamente modulares que tú puedes coger y meter dentro de tu partida o puedes no hacerlo y en el manual están coloreadas con un amarillo así muy resultón para saber un poco de lo que va nosotros hemos cogido algunas que creo que pueden dar bastante potencia dramática como pueda ser el hecho de pues vamos a utilizar en lugar de dos tipos de éxitos y dos tipos de fallos tres tipos de éxitos y tres tipos de fallos y hemos quitado otras que creo que tienen menos potencial narrativo o que no son tan importantes en un one shot como pueda ser tema de munición tema de la durabilidad de las armas por si se pueden romper o no o por ejemplo el peso que puede cargar vuestros personajes porque como digo es lo bueno de este sistema que es completamente modular y puedes quedarte con las reglas que tú estimes una de las que he cogido ha sido los tramos de éxitos y de fallos en los tramos de éxito tenemos los críticos los aciertos y los precarios y en el tema de fallos tenemos el mínimo el fallo y el fracaso en este caso este señor tenía un 50 y ha sacado un 51 si tú lo que tienes es un 50 y sacas algo que tenga entre 50 y 56 técnicamente lo que has conseguido es un fallo mínimo o sea dentro de crítico acierto precario mínimo fallo y fracaso has conseguido el mínimo es decir tus capacidades son suficientes como para poder conseguir lo que te has propuesto que es montar un campamento pero lo has conseguido al mínimo lo que significa que obviamente pues la pues pequeña tienda que se ha montado Rafa va a poder Darko es que son dos Rafa va a poder aguantar el paso de pues el frío de la noche va a poder aguantar toda esta clase de historias pero la tuya muy probablemente con apenas un golpecito se va a ir a la mierda así que si has conseguido hacer una has conseguido hacer una maravillosa tienda pero ten en cuenta que muy probablemente no dure todo lo que te gustaría a ti que durase va a haber que reforzarla en algún momento en caso de que hubieses sacado del 45 al 50 habrías conseguido lo que se llama un éxito precario en caso de que fuese de 40 hacia abajo habrías tenido un acierto y en caso de que hubiese sido del 1 al 5 habrías conseguido un portentoso crítico pero eso no ha pasado y ya veremos cuando esa situación se dé como vamos evolucionando con eso muy bien Ralph tú eres el cazador como bien dice aquí la gente podría ser un buen momento para intentar pues tantear un poco el terreno o algo de este rollo pues sí sería buena idea el tema es viene alguien conmigo el viejo quiere ir contigo y de hecho el viejo no solo quiere ir contigo sino que lo que está buscando no es que rastres a nadie sino una tirada de orientación ¿tienes capacidad para la orientación? te lo digo pero creo que sí orientación 48 vale perfecto al tener una tirada para la orientación puede ser interesante o bien que se oriente el viejo y que tú le apoyes o bien que intentes orientarte tú y te apoye el viejo pero crees que el viejo lo va a tener más fácil debido a que pues como es obvio el viejo ya ha estado aquí antes sabe perfectamente lo que está buscando lo único que tiene que saber es encontrar el punto donde está y ahí es donde puede venirle bien tu ayuda el tema es que no sé hasta qué punto me fío yo del viejo ah amigo ahí ya ahí ya cada cual ya sabes casi prefiero tirarte mis propias habilidades muy bien cuando te pones a hablar con el viejo y el viejo nota que hay una especie de falta de confianza dentro de lo que es la forma en la que lo estás tratando el viejo levanta levanta un poco la ceja y casi con una sonrisa que te hiela un poco el alma eres un joven guerrero pero crees que todavía te falta mucho que hacer muchas villas a las que atacar muchas hachas que lanzar muchas mujeres con las que hay a hacer y mientras el viejo te levanta unas cejas acerca a ti y dice ¿de qué tienes miedo? ¿acaso no estás listo para alcanzar el Valhalla? te pues te rodea un poco con el brazo con un movimiento que te parece un tanto fuera de lugar y se queda a la espera de una respuesta creo que no no estoy listo para bajar aún tengo muchos cráneos que partir y aparto el brazo le aparto el brazo bueno apártate un poco que no no quiero tener mucho contigo y vamos a intentar hacer esto lo más rápido posible dice la juventud tanto ímpetu y sin tener ninguna dirección tanta carrera y sin saber a dónde va pues nada si de verdad crees que tú puedes encontrar el camino mejor que yo por favor adelante y se aparta para que tal aún con todo te señala una dirección y ese es el apoyo a tu tirada de orientarse que te da el viejo vamos a decir que es un más 5 una vez tienes este apoyo para la tirada conjunta utilizas tu porcentaje de orientarse que creo que rondaba el 40% a ver otra vez orientación 48 vale pues 48 más 5 53 dale caña vale este 34 ha salido perdón tenía la caja tenía la caja de dados y no sabía si estaba de antes o no vale si ves en el horizonte que pues una sutilidad muy chiquitita pero hay parte de esta niebla que está en esta desdichada isla que parece no ser niebla y ser humo es una escala de grises de esta que nosotros como occidentales y blanquitos de mierda no seríamos capaces de distinguir pero sabéis lo que dicen que los esquimales tienen como chorrocientas formas de llamar al blanco en función de tal porque su mundo sea el blanco pues si hubiese una raza cuyo mundo fuese el gris sabría decirte la diferencia entre una tonalidad y otra pero como nosotros no vamos con el pantón en el bolsillo pues simplemente decimos que hay una diferencia muy sutil entre una tonalidad y otra que pues indudablemente tiene que ser fuego y allá donde hay fuego tiene que haber personas esto te lo confirma cuando pues sacas tu hacha tu escudo y empiezas a caminar hacia allí la sonrisa del viejo y que te sigue sin decirte absolutamente nada un poco un poco confirmándote y reafirmándote en que has tomado la decisión correcta y vas por el camino que tienes que ir ¿qué hacen los demás? ¿ha ido a ver a Yarda aquí? sí ¿entonces o vale? se supone que eso va así pues yo me he ido a investigar un poco el terreno a ver las plantas y las cosas que hay por aquí eso sería una tirada de digamos tareas agrarias me dijiste cuando hacíamos tareas tareas agrarias podría estar bien pero si hay conocimiento vegetal sería conocimiento vegetal y si no sería algo como forrajear o algo así disculpad que no las tenga todas claras pero es que o sea entre el BRP de llamada de Cazulu el BRP de aquelarre el BRP de aquelarre la última de las ediciones y el BRP de Valhalla ya no sabe uno tal conocimiento vegetal es de aquelarre ahí no lo vamos a encontrar pero si aquí no tienes nada que tenga que ver con conocimiento vegetal entonces tendría que ser tareas agrarias con casi toda seguridad sí pues tiene que ser eso mando memoria música nadar olor orgullo despicacia rastrear recitar regatear remar simular vale sí tareas agrarias o sobrevivir sobrevivir también podría tener que ver con forrajear moverse en esta clase de historias y tal yo creo que si lo que estás buscando es comida podrían ser tareas agrarias o si lo que estás buscando es un territorio un tipo de tierra donde se haya podido buscar un cultivo o algo así estaría bien tareas agrarias si lo que estás buscando es algún tipo de planta medicinal y estamos hablando de un lugar agreste en el que pues estás buscando esa clase de plantas que crecen de forma natural creo que sobrevivir quizás sería sería más interesante bueno creo que ahora mismo es más prioritario la comida vale me llaman más las plantas pero creo que vamos a intentar primero comer puedes hacer una tirada de ambas si quieres en plan a medida que vas avanzando bueno a ver que sale muy bien si eso es para la comida y tírame para ver si pillas alguna planta medicinal o algo de este rollo también porque tareas agrarias la tenía al 52 pero lo de las plantas hemos dicho que es con sobrevivir y sobrevivir tengo 70 vale perfecto encuentras encuentras comida hay por aquí una especie de plantas que tienen unos bulbos extraños de los que tú sabes que son capaces de arrancarse y prepararse una especie de estofado no tienen demasiado sabor normalmente pues se prepara con hierbas y con algún conejo o algo que hayas conseguido cazar pero digamos que servirá para comer en caso de que no podáis encontrar nada pues echarle algo digamos al agua que lleváis a medida que vas avanzando también encuentras plantas pero no son plantas curativas son son plantas que pues tú tú recuerdas que tienen no voy a decir un efecto alucinógeno pero eh tienen parte de aquello que podrías encontrarte con estos vikingos que en batalla se toman unas setas extrañas para entrar en una especie de trance hay veces que a estos vikingos les da una reacción una reacción contraria a la que debería de darse estos comienzan a convulsionar comienzan a tener problemas y puede que se les desde infectar las heridas a tener verdaderamente graves problemas para siquiera levantarse vómitos deshidratación diarrea es una estampa como para no contemplarla tú ves que eh muchas de las vallas que crecen por aquí eh tienen todos esos efectos nocivos sin ninguno de los efectos divertidos y mientras ves como alguno de los presentes intenta recoger unas pocas para luego tú les les pegas un guantazo en la mano como diciendo o en la cara no te lo reconozco no no en la cara en la cara pues vale es tu personaje tú pegas donde tú quieras en la cara la cara pero yo me quedo algunas porque no sé a lo mejor alguien me toca los ovarios y digo pues toma vale un poco un aperitivo me parece me parece estupendo yo yo cojo a Einar por banda y Einar he escuchado que querías preparar unas trampas eh que te parece si te ayudo un poquillo yo creo que te podría hacer algunas así mientras yo te las preparo tú vas exploramos y vemos si conseguimos nada de comer si yo quería reconocer el terreno o sea que por mi genial así no vamos solos y y vamos preparando los alrededores me parece me parece muy muy bien el vale a la que estoy volviendo yo y van a salir ellos si me los cruzo y les advierto que ojo no toquéis las plantas animales si pero las plantas me encargo yo ok 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 vale eh todo esto está bien pero eh me temo que me temo que el señor Einar tiene pues eh digamos el orgullo en negativo la mano muy larga no el orgullo en negativo como quien dice o sea que en caso de que lo que buscases fuese el rifulca este señor no dudo mucho que con un menos 15 en mando y un menos 15 en orgullo te vaya a conceder esa satisfacción este señor es un diógenes total y pasa completamente de tu culo cogiendo la información tirando al bosque a hacer su objetivo que es lo que lo que quiere hacer vale vas a hacer una tirada de orientación Jorge y técnicamente no sé si Rafa te puede echar una mano con la orientación no, no tiene nada la orientación perspicacia tal vez me temo que no pero bueno he hecho una tirada con el 41 a ver a ver que pasa oh yeah oh yeah 16 perfecto esta isla me gusta aquí nos sale todo este este hombre es capaz de saber donde tiene que ir cuáles son los puntos específicos para poder poner trampas y sobre todo pues buscar donde puede haber pequeños grupos de animales o algo de este rollo empieza a utilizar un poco los conocimientos de haber vivido pues como una asceta en plan por ahí perdido como un ermitaño en la zona de las montañas y comienza a explicarte la forma en la que él cuando tiene sus herramientas y tal va poniendo las trampas a lo largo del bosque y tú aquí Rafa tendrías que apañarte un poco con con lo que pudieses como quien dice lleva tus herramientas palos y piedras así que puedes intentar hacer una de estas trampas pero creo que creo que va a ser bastante complicado vas a tener que hacerme una tirada de maña va a ser una tirada de maña complicada va a ser una tirada de maña que pues te voy a poner una dificultad heroica me parece a mí que es la dificultad más alta que puedo poner en aquelarre en tu nivel que es el de man una dificultad heroica te resta un 36% a tu habilidad así que vas a tener que intentar iniciar vas a intentar sacar la tirada con eso vamos a ver qué tal se me da no 77 no puedo tan difícil la historia es que ahora mismo este señor no tiene útiles los útiles suficientes como para poder hacer las trampas que tú le dices no dejan de ser constructos algo complejos y lo más que podría hacer para ayudarte a poner trampas sería hacer lo típico de enganchar una raíz de un árbol haciendo un nudito y dejarlo por si algo pisa que con el contrapeso saliese disparado o algo así pero no puede hacer tanto una trampa al uso al menos improvisada si vuelve al campamento y trabaja unos días unas horas en algo de esto quizás podría hacer algo pero directamente aquí en el bosque es bastante más complicado aun con todo ¿crees que puedes intentar puedes intentar sacar algo de lo que sería el bosque si pues simplemente forrajeas un poco pero forrajear un poco pues ya te ha dicho la señorita que no que está feo que no lo hagas si quieres puedes hacerlo a ver claro te digo no pero vale sabemos que las plantas son su tema pero podemos intentar buscar animales ya que estamos y tal podéis intentarlo si podríais intentarlo el único problema de eso es que va a ser una tirada completamente arbitraria de suerte y la tirada de suerte la voy a echar yo así que me temo que no encontráis nada hay restos hay restos de animales por aquí pero carecéis de la destreza para rastrearlos y digamos que parece que parece que no abundan tanto como la última vez de todas formas hacedme un control de descubrir porque puede que puede que puede que que mientras estáis buscando estas cosas encontréis algo interesante solo ellos dos solo ellos dos porque han ido y jorge de hecho creo que no tiene o sea que creo que lo único que puede tirar es rafa con percepción imagino eh si cuantos cuantos asteriscos tiene descubrir dos dos en ese caso puedes tirar con percepción dividido entre dos redondeo hacia abajo creo recordar lo voy a confirmar pero creo que sí ok eh sabemos dónde está el asentamiento al que queremos saquear eh no pero probablemente no esté demasiado lejos porque lo mismo ya aprovechando a mí me gustaría tenerlo localizado estabais haciendo una tirada de de orientarse ¿verdad? sí y he sacado la tirada además con 16 has tirado vale sí en ese caso mientras estás andando por el bosque vamos a decir que sí que consigues encontrar consigues encontrar el asentamiento está lejos pero ya sabes dónde anda genial entre tu tirada y la tirada de Ralph creo que es tontería podría podría ver que si tiene medidas de seguridad rollo alguna empalizada guardia creo que tendrías que acercarte un poquito más la niebla en este o sea en cualquier otra situación sí que podrías hacerlo pero la niebla en esta pequeña isla es demasiado espesa y sí que te puedo decir que parece que tiene una empalizada rodeando rodeando toda la extensión típica empalizada que nos podríamos imaginar de pues yo que sé los los galos de Asterix pero no te puedo decir más porque la niebla es demasiado demasiado densa vale sí yo me quiero voy a voy a ver si puedo conseguir algo aquí lo tengo podemos tirar los dados con cualquier capacidad de grado cero junto a la que aparezcan dos asteriscos en la ficha del personaje su porcentaje base será conformado por el grado de la característica de la que depende dividido entre dos y redondado hacia abajo efectivamente todas esas tiradas las podéis hacer las que las que tengan las acciones automáticas o sea las que tienen un asterisco se consideran acciones automáticas que digamos son sencillas en el sentido de que si por ejemplo Rafa está metiéndose en un juego de azar y no tiene ningún punto invertido en un juego de azar como juego de azar tiene un solo asterisco técnicamente puedes jugar a ese juego de azar aunque no tengas nada dentro de esa característica siempre que sea una acción automática es decir voy a jugar a los dados con este señor ¿vas a intentar ganarle a los dados? no ¿vas a intentar hacerle trampa a los dados? no ¿vas a inventarte un juego de dados? no ¿sabes ya jugar a los dados? no ¿pero te lo va a explicar este señor? sí lo único que tienes que hacer es sentarte y jugar pues como no hace falta hacer un lince para poder hacer eso podrías hacer lo que se llama una acción automática que es decir me siento y participo no voy a conseguir ni un éxito ni un fracaso porque lo que estoy haciendo es sentarme y participar esto lo podéis hacer con todas las que tengan un asterisco como puedan ser oler como puedan ser remar o como puedan ser yacer en caso de que alguno no tenga ningún punto en yacer no se preocupe que si encuentra una señora o un señor con el que pues quieren tener una aventurilla siempre que sea una acción automática y que no esté intentando deslumbrar completamente con sus capacidades amatorias a la otra persona podrá realizar la acción automática sin necesidad de tirar tirada como si fuese pues eso una acción automática en cualquier otro juego de rol en plan abro la puerta pues esa clase de historias y ya os he dicho que las negritas son aquellas que tienen cierta tienen cierta unión consigo mismas y podéis hacerlas o bien como tiradas grupales o bien pues que influyen las unas dentro de las otras muy bien una vez hecho este pequeño inciso habéis encontrado el campamento sabéis perfectamente donde está y lo que no sabéis es si sois bien o mal recibidos puede que sea interesante traer al viejo lobo de mar que tenéis con vosotros porque si es verdad que todavía sigue vivo el otro viejo que tiene que conocer a este señor al otro lado de esas empalizadas puede ser vuestra mejor carta de presentación pero también es verdad que Ralph no se fía una mierda de él pues no sé yo por ahora intentaba simplemente sacar información de de los guardias que tienen y cómo poder entrar ahí de la forma más efectiva y ya está vale en caso de que te quieras acercar tú solo y tiene que ser tú solo porque cuanto más seáis más complicado va a ser tendrías que pasarme una tirada de sigilo fácil porque hay una niebla tan densa que es relativamente complicado tú eras nivel 1 ¿verdad? con un fácil juraría que tienes un más 15 pues una tirada de sigilo con un más 15 porque estás aquí parapetado en la niebla vale a ver tengo un 63 más 15 yo creo que se puede hacer no digas el yo creo que luego lo haríamos bueno yo lo intento tiro muy bien 80 ves esto es lo que se consideraría entra dentro de los fracasos pero es o sea no es un éxito precario es un mínimo el mínimo quiere decir que lo consigue pero te han visto es decir no te han visto la cara no saben quién eres no sabes de dónde vienes pero a medida de que te estás acercando un guardia grita quién anda ahí y pues obviamente saben más o menos dónde estás en caso de que hubiese 10 guardias y los 10 guardias disparasen una salva de flechas estabas muerto pero como no parecen estar armados y solamente son dos al menos que tú hayas escuchado las voces de los mismos simplemente saben que hay alguien pero no saben quién y no saben dónde ¿puedo imitar el ruido de un ciervo o algo así? sí técnicamente técnicamente podrías pero tienes un tienes un menos 20 en simular no no tengo yo claro que simular que sería no no tengo no tengo yo claro no tengo yo claro yo yo te diría que tratases de salir por piernas o intentases confiar en estas personas y salieses en plan hola vengo de lejos y bla bla y bla bla eso ya lo que tú quieras te recuerdo que tu personaje era de una zona por ahí perdida de los pueblos de la de la antigua noruega no suecia era era donde de donde venías tú y tienes un acentazo de cuidado o sea ya por eso o sea que no que no va a colar ni de coña yo me piro o sea sales por piernas vaya salgo por piernas como sea muy bien este señor huye y los demás no abandonan sus puestos pero se quedan se quedan hablando en plan ha venido alguien seguro y pues vuelves a encontrarte con con Hawk y pues supongo que le le informas de lo ocurrido si si bien bien vale aparte de esos dos guardias sabemos si tienen tienen algún tipo de guarnición o algo tú solamente has visto una puerta la típica puerta dos portones muy grandes uno de ellos medio abierto y dos guardias no has visto más no hay nadie más haciendo guardia y no has escuchado demasiado movimiento dentro del en palizada en palizada sí vale al menos sabemos que no es muro de piedra muy bien cuando retornáis os encontráis a la Sidcona que ha seguido pues terminando de construir un poco todo y con el campamento levantado pues está todo listo para en caso de tener que partir por poder coger los pertrechos y tratar de hablar con el Hal de estas tierras Ralph ¿qué tal? te veo todavía duditativo bueno se supone que me estaba dirigiendo al campamento donde está el Hal este que es amigo del viejo ah vale perdón que como has visto un momento que has tenido que levantar digo ya ha roleo con él cuando vuelva pues sí en ese caso o sea ya se supone que va todo el mundo para allá o sea que si lo que quieres es hacer la típica tirada de ese heel o adentrarte podrás hacerlo simplemente adelantándote un poco pues a ver se supone que vamos de buenas se supone que habéis de buenas y si el viejo conoce al Hal pues va a ser que hable él y yo voy de acompañante en caso de que pase algo es cogerlo del cuello y salir por patas bueno vais vosotros de avanzadilla los demás van por la parte de atrás mientras vais avanzando poco a poco por pues el frío bosque toda la niebla espesa y tal vais viendo como poco a poco los otros hombres que os acompañaban se quedan en el campamento que habéis levantado sin ningún interés en abandonar la playa vosotros entre pues gruñidos y maldiciones a los cobardes que se han quedado por ahí vais caminando poco a poco un grupo en la parte de atrás donde está Einar donde está Hawk y donde está Eira muy bien me acordaré en algún momento y luego en la parte de adelante tienes a tu al viejo no sabes no sabes cómo se llama le llaman el viejo Kark pero no tienes ni idea de su nombre ni de su rango ni de nada sería como una K una A con una diéresis y una R y una K entonces es esa esa A nórdica que no voy a decir yo en mi puta vida y el viejo Kark está andando mientras pues tú le acompañas despierto vivo más despierto de lo que le has visto en años y con esa con esa sonrisa de medio lado como pues un niño que entra en una tienda de caramelos cuando el padre le dice toma un euro para lo que quieras pues algo así está buscando el peligro por todas partes eufórico completamente con la con la pues la situación y cargando hacia adelante casi casi o sea lo normal es que tú fueses delante y a él le costase seguirte el ritmo pero es un poco es casi al contrario no sabría decirle de dónde salen las energías de este señor ni cuánto le van a durar pero oye mientras tire mejor menos problemas a la hora de llevar a un viejo en el grupo los ancianos ya se sabe que siempre suelen retrasar bastante el paso mientras camináis puedes intentar hablar un poco con él o puedes estar callado y dejarle que llegue hasta el campamento eso ya dependerá de ti la verdad que desde un principio tampoco quería relacionarme mucho con él y ver que soy el que más trato ha tenido con él durante todo el viaje es algo que me preocupa así que mejor cierro boca y vamos para adelante perfecto llegáis hacia el asentamiento de estas personas y vuelve Jorge a escuchar esas voces familiares como son la de los guardias que pues cargan una especie de lanzas que tienen encima y con otros escudos de tilo como los que llegabais vosotros en ristre los enganchan se ponen en posición de combate y gritan un sonoro ¿Quién va? a lo que el viejo Kark se acerca y pensando en desenvainar las armas pero dejando el hacha al final en su sitio se acerca un poco y cuando el chaval ve a este señor el otro le dice ¿no te acuerdas de mí? eras apenas un chaval cuando la última vez que pasé por aquí y este hombre se acuerda del viejo por muy poquito se acuerda del viejo del viejo joder madre mía 36 o sea uff digamos digamos que ha salido un 21 había un 36 en la habilidad y hay un menos 15 o sea brutal este señor se acuerda del señor del viejo Kark y le dice sí tú tú creo que hiciste te fuiste de cacería con mi padre hace mucho mucho tiempo creo sí esa esa herida esa herida en el labio esa barba es la forma que hace en la barba de la vez que te cortaste ¿cómo me voy a olvidar de ti? sí, por favor ¿qué haces tan lejos de tan lejos? hasta donde yo sé tu asentamiento estaba todavía en el antiguo ¿cómo? estás aquí tan lejos y el otro ya pues se pone a hablar en plan ay amigos si nosotros te contásemos digamos que una serie de compartidotas nuestros vinieron a hacer una raid hace unas semanas y no ha acabado demasiado bien han vuelto a la mitad de los barcos que partieron y no solamente eso sino que pues me sorprende que hayan llegado a la mitad viendo la el puñado de hombres que tenían que haberlos conducido durante un viaje tan largo no sabemos qué ha pasado no sabemos dónde está pero sabemos que el hijo de nuestro Harl está todavía preso o está muerto aquí y nos han nos han mandado que vengamos a o bien recuperar su cadáver para darle los propios ritos funerarios que debe tener alguien de su posición o pues simplemente recuperarle y volver a llevárnoslo a nuestro lugar de procedencia no tenemos ninguna intención en robaros tiempo recursos ni nada más que un poco de información para saber qué podemos hacer por aquí en estas tierras baldías donde pues parece que de verdad han abierto las puertas del Hel cuando dice han abierto las puertas del Hel los otros señores los dos guardias que están ahí cambian completamente la expresión ya no están risueños felices y tal sino que les cambia completamente esta que tienen y van a hacer los dos una tirada de superstición uno de ellos consigue mantenerse en su puesto y mantener el rostro estoico y otro de ellos suspira y casi se echa casi se echa a llorar y dice voy voy a cerrar la ciudad voy a voy a cerrar la ciudad el otro le dice no nos han dicho que por favor aguantemos y él le dice me da igual voy a cerrar la ciudad si tenéis que entrar entrad ahora mismo porque voy a cerrar la puerta ahora mismo perdona muy nervioso vale yo yo me voy al que no ha al que ha aguantado al que ha sacado el 91 le pregunto le pregunto que perdona como que que os han dicho que que aguantéis que que sabéis que más ha pasado aquí para que estéis que aunque haya pasado eso os tengan que decir que que aguantéis me vas me vas a hacer una tirada de elocuencia y después decir elocuencia y confirmar en la ficha que elocuencia no existe porque no estamos jugando a ese juego me vas a hacer una tirada de 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 esto no sería regatear esto no sería recitar eh perspicacia no es que tampoco no hazme una tirada de si no de carisma de carisma esto es lo que estás buscando si no tienes carisma pues me temo que vas a tener que tirar con tu palabra dividido entre dos redondeado hacia abajo porque el tío no está no está no está con ganas de hablar se le ve con mi que has dicho carisma dividido con tu palabra dividido entre dos redondeado hacia arriba con once o menos tú inténtalo con un con que tiro aquí con un de cien de cien si fácil tengo miedo normal toma dios mío no 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 entiendo no vale le he seducido tú no lo sabes pero le he seducido va a ser eso vale vamos a decir que a pesar de vale vamos a decir que te ha reconocido por los avalorios el amuleto que llevas y tal como una sircona y que quizás si lo hubiese preguntado Hawk o lo hubiese preguntado Ainar no habría no habría hablado pero cuando te ha visto a ti quizás ha visto algo de algo de de esperanza dentro de la situación en la que se está encontrando y dice por favor acompáñame y el tío como que se aparta para que entréis vale pues yo le acompaño cuando entráis os indica un edificio que está dentro del dentro del lugar donde pues acabáis de entrar una ciudad que está muy es muy obvio que ha visto días mejores es muy muy obvio que ha visto días mejores hay tiendas que están ya directamente hay caserones cabañas que están completamente deshabitados sus habitantes probablemente murieron hace tiempo el techo hundido por la lluvia y por la nieve la paja podrida en el suelo casas que nadie se ha molestado en ocupar porque probablemente este pequeño asentamiento no tenga suficientes no tenga suficientes personas no tenga suficientes habitantes como para poder ocupar todas las casas que tiene construidas esto puede que en otro momento tuviese cierto potencial como punto estratégico al fin y al cabo está muy bien situado y quien sabe si en épocas más propicias menos cercanas al invierno las tierras de aquí son fértiles o si hay buen comercio o pastos verdes para el ganado no lo podéis saber pero la impresión que os da nada más entrar es que esto es un puñetero pueblo fantasma los habitantes no ayudan en absoluto porque de verdad parecen espectros que lo único que hacen es contemplar por las puertas o las ventanas maltrechas que tienen las casas como vosotros vais avanzando por pues lo que queda de su pueblo y el guardia te señala un caserón grande que probablemente se utilice con fines de almacenar grano o lo que quiera que utilicen aquí para comerciar o sobrevivir y a ti te da esa sensación de déjà vu de hace unos días cuando estabas entrando en un sitio muy similar a atender a los heridos y de nuevo cuando entras aquí te vuelves a encontrar prácticamente lo mismo pero en números bastante más reducidos aquí solamente hay cuatro personas dos de ellas en prácticamente estado comatoso una de ellas que lo único que hace es delirar y un joven de unos trece catorce años temblando muy 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 asustado con un brazo con lo que parece una especie de mordisco que se le ha infectado y que parece ser el único que hace algo de digamos reacciona cuando entras y parece que está lo suficientemente cuerdo tiene el suficiente control de sí mismo como para poder hablar contigo vale me acerco hacia hacia él muy bien y no tienes por qué temer ya estás a salvo me llamo Eira soy una seizcona los los dioses están conmigo y he venido aquí a a resolver lo que está pasando y con tu ayuda podré conseguirlo así que por favor necesito que me expliques con todo lujo de detalles o lo que puedas qué es lo que te ha pasado qué es aquello que te ha mordido qué es lo que tanto temes para que te encuentres así vale técnicamente el chaval se siente muy aliviado de verte porque es como una prueba de que los dioses no les han abandonado completamente pero tu personaje tiene claro que a pesar de que es verdad que los dioses tal a pesar de que es verdad que habéis venido a ayudar y tal lo que estás haciendo no es un control de carisma ni una tirada de persuadir lo que estás es mintiendo al chaval así que vas a hacer una tirada de mentir pero como el chaval está receptivo te voy a dejar que lo hagas con él fácil tú eras nivel 2 ¿verdad? eras un grado eras un grado ese pues un Zwayne te sumaría un 17 con una tirada fácil así que tengo 27 27 pues 27 más 17 44 uff me ha creído como que muy poco vale has sacado un 87 ¿verdad? sí este es un punto maravilloso para hablar de lo que serían los puntos del norte unos puntos que tenéis todos y cada uno de vosotros justo debajo de la tirada de superstición los puntos del norte es una serie de puntos no penséis en ellos como puntos de maná porque realmente no funciona así más como puntos narrativos como lo que podríamos encontrar en un sistema hitos o en un sistema fate los puntos del norte tienen muchos usos bastante interesantes que en momentos como estos podría ser podría ser guay podría ser interesante pensar en utilizarlos o no utilizarlos os voy a decir rápidamente lo que podéis hacer con ellos para que lo tengáis en cuenta de aquí a próximas tiradas importantes como esta en la que pues tengáis ahí una cagada interesante los usos a priori es decir antes de tirar los dados podrían ser para bajar la dificultad de la tirada es decir si yo a Rafa antes le digo que tiene una dificultad heroica Rafa podría invertir puntos para reducir niveles dentro de lo que sería el marco de la esta de dificultades de heroico podría bajarlo a muy difícil de muy difícil a difícil de difícil a normal y de normal a fácil en función de pues el porcentaje que quiera bajar tendrá que invertir más o menos puntos también podéis utilizarlo para aumentar el daño en el combate un de 10 por cada punto del norte pudiendo utilizar uno cada vez que queréis hacer más daño y luego después usó a posteriori pueden utilizarse o bien para poner efectos dramáticos como ahí va nadie se había dado cuenta de que había aquí una espada a cambio de puntos del norte puede haber una espada ahí puede que sí puede que no también podría ser para activar méritos y defectos del personaje en caso de que actives un mérito o actives un defecto del personaje la tirada saldría de forma automática y si has tirado algo te ha salido mal y quieres repetir la tirada podrías gastar 5 puntos del norte para repetir esa tirada desde cero además de esto podríais repetir tiradas de personajes no jugadores a cambio de en lugar de 5 8 puntos del norte es decir imaginaos que el de antes tira la tirada de memoria y no le sale si gastáis 8 puntos del norte repetiría la tirada el personaje no jugador si ahora Belén ha cagado y quiere volver a repetir ella a cambio de 5 puntos del norte podría repetir ella la tirada y esto es importante los puntos del norte cada uno tiene los suyos pero podéis hacerlos comunales podréis repartiros los costes así que si Belén ahora quiere repetir su tirada ella tiene 10 puntos del norte podría con 5 puntos del norte que gastase repetir la tirada o alguno de ellos podría colaborar alguno de vosotros podría colaborar en plan si repites tirada te doy 2 de mis puntos del norte yo te doy uno yo te doy otro tal y vais ahí mirándolo yo lo digo así como tal también es cierto que si utilizas alguno de tus alguno de tus méritos y efectos como realista o arrogante en caso de que te fuerce un arrogante te daría un punto el caso en el que tú utilices algo rollo realista podrías hacer una acción automática pero en este momento no estás siendo realista ya que estás mintiendo al chaval así que claro lo que te iba a decir es el ejemplo que has puesto de repente uy hay una espada y nadie la habíamos visto que era como que gastabas un punto solo ¿no? no 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 gastas más eso es lo que más cuesta en función de lo que me pidas en función de lo que me pidas un efecto dramático puede costar de 3 a 5 puntos del norte ¿qué es lo que querrías introducir? un amuleto que tengo yo que es de generar confianza ajá pues claro me veo más capaz sacar la tirada del de generar confianza que el de volver a mentir porque lo tengo muy bajo vale podría ser ¿qué es lo que cuesta la tirada de generar confianza? pues a ver la tengo la dificultad en 3 o sea tengo que sacar o 3, 4, 5 o 6 del de 6 y eso lo que me estás diciendo es que quieres intentar utilizar el talismán y si no funciona repetir la tirada con puntos del norte no que como a ver si yo ya he hablado con este chaval no me está no he sacado el amuleto porque digo bueno pues si está receptivo pues vamos a intentarlo sin el amuleto para no gastarlo ya pero como está rollo así pues que si en lugar del norte tiras el talismán si vale pensaba que decías que ibas a utilizar los puntos del norte como efecto dramático para tener dos o algo así y te iba a decir te iba a mandar sutilmente a la mierda porque la magia ya está ligeramente OP en este contexto porque está todo el mundo ido completamente de la olla por la superstición vamos a morir el apocalipsis tal cual como para encima darte más facilidades vale utilizas tu talismán te tengo que decir claro tú tienes que tirar la tirada de superstición no te preocupes que va a ser extraño que consiga 41 entra mi superstición entra dentro pero te la claro te tengo que yo dar el modificador que lo tengo el chaval tiene un 60 y ahora mismo está con un más 15 así que tiene un 75 en su tirada de superstición ha sacado un 41 si tú me das otro modificador más va a sacar la tirada de superstición si yo también le afecta vale vale pues a ver era un menos 15% menos 15% pues sí le sigue afectando tiene 60 menos 15 es un 45 ha sacado un 41 vale pues entonces me habla sí genera confianza no era por si yo que sé quería decir saco el talismán se lo doy lo agito escupo en el talismán y se lo meto por el culo yo que sé el ritual que te hubieses inventado para a verlo lo saco discretamente y no vamos a o sea el pobre muchacho ya ha tenido suficiente lo saco discretamente lo suficiente como para que lo vea lo único que el efecto es rápido tarda como un turno en que le haga efecto vale 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 bueno el tal el muchacho susurra susurra muy bajito we not need tírame leyendas con un más 15 por favor no espera más 15 no con normal con un más 7 creo o sea que tengo 67 un más 7 en tu caso sí dificultad normal un 84 voy a gastarme puntos para para que este muchacho me diga de una vez algo vale gastas 5 puntos del norte para repetir la tirada vuelve a intentarlo venga ala 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 deja de gastar puntos del norte por favor bueno no os preocupéis que los puntos del norte se dan por interpretar correctamente al jugador por hacer hazañas concretas o cada vez que amanece o sea que cada vez que acampéis vais a recuperarlos no tengáis pena en usarlos tenéis bastantes precisamente por eso para luego poder gastarlos así un poco a tal no sabes no sabrías que decirlo si alguno de los demás quiere tirar leyendas podría intentar hacerlo pero aquí no hay leyendas aquí alguien tiene 33 yo tengo leyendas aquí alguien no tiene nada y Belén es la que lo ha sacado y tal inténtalo tú Jorge a ti te voy a dar te voy a dar un modi te voy a dar un modificador pero solo de un más 5 vale joder no sabéis nada de nada cuántos cuántos puntos del se podía repetir tirada con los puntos del norte si se puede tirar repetir con tal se supone se supone que tienes 10 está en la ficha mal puesto ah vale es que equivoqué equivoqué la casilla donde había que ponerlos y tenéis al lado un número y a otro lado otro número y están cambiados disculpad vale cuánto costaba repetir dices 5 puntos del norte 5 pues a tomar por culo pues taca venga bien ahora sí ahora sí vale cuando si además incluso sin el bonificador perfecto cuando el chaval te susurra te susurra eso te susurra win up need Jorge casi con ese acento que tiene con ese acentazo que tiene que él lo hace incluso un poco más chungo repite al instante la gran cacería la caza salvaje así rollo como si pues como si dices corpus christi cuerpo de cristo ¿sabes? o sea lo traduce instantáneamente y en el momento en el que dice caza salvaje tú recuerdas esas recuerdas esos mitos recuerdas esas leyendas en las que Odin pues llamaba a su corte y hacía una de estas cazas donde pues digamos que una es tiene tiene una ritualística un poco jodida alguien como con una especie de rey suelta sus huestes para poder salir y que se embarque en una especie de orgía sangrienta en todo aquello que encuentre cuando este chaval lo dice y ves que todo el mundo está fatal que todo el mundo está enfermo se nota a la legua que lo están pasando mal deliran están más muertos que vivos y para ti delirar no es alguien que está loco también puede ser alguien que está viendo una realidad que otras personas son incapaces de ver a no ser que tomen determinadas sustancias hay gente que tú consideras que está más cerca de los dioses que nadie y estaban delirando o estaban completamente locos así que para ti esto tiene un tamiz completamente diferente y no solamente la caza salvaje la caza salvaje sino que empiezas a ver empiezas a ver esas mordeduras empiezas a ver cómo están reaccionando y pues no da buen rollo cuando tiras un poquito más de ese hilo digamos que Aarón el tío que te está hablando ahora mismo te dice te dice en esta isla se ha abierto el gel el gel sería el inframundo pero no nos imaginemos un infierno católico sino más un inframundo rollo de otras culturas como la mesoamericana o la o la o la grecorromana digamos la helenística iba a decir aquí se ha abierto se ha abierto el gel y se ha desatado no somos capaces de ver más allá de nuestras propias narices por la densa niebla que sale de la que nace directamente de la tierra los perros salvajes los los gigantescos perros fantasmales los que recorren los páramos comen y devoran los cuerpos de aquellos atacantes del norte que vinieron hace un tiempo y reclaman sus almas para volver a llevárselas a su a su amo almas que en el momento en el que pusieron los pies en esta tierra están estuvieron condenados a pesar de que ellos todavía no lo sabían ahora tiradme tiradme por favor todos una tirada de superstición ok estos perros reclaman las almas almas que nunca volverán a pisar sus tierras almas que están malditas yo la paso yo también la paso es que sacáis vuestra superstición o menos verdad si en ese caso lo que hace es afectaros y ahora mismo he tenido un pequeño lagazo que tengo que tirar superstición vale perdona como se supera o lo que sea tienes que sacar superstición o menos para que te afecte o superstición o más para que no te afecte no me afecta no te afecta pues a rafa no la afecta pero a todos aquellos que os haya afectado la superstición sumaros un más 10 a la superstición ahora mismo no os creéis que estáis malditos pero un poco sí bien es que sacan un 66 tengo 36 para que me afecte vale y perdonad eso no sé ya tenía un guaje y no me enteraba sí se ha visto como que se ha ido tu webcam hará un comando a sus huestes sus huentes infernales a sus gigantescos perros fantasmales que vienen a por las almas de los condenados a llevárselas fuera del alcance de donde están nuestros dioses a una nueva vida en donde no conseguirán gloria ni reconocimiento alguno esto al viejo al viejo le toca los huevos pero le toca los huevos como nada que le hayan dicho hasta ahora le ha cambiado completamente el rostro y vosotros una manada de lobos que mata un par de personas y ya estamos huestes de los dioses huestes de los dioses vosotros no no te metas con los dioses delante mía que te suelta otro guantazo esta señora viene a mí no me lo ha soltado viene con viene con ganas Jorge tu tirada de leyendas te permite te permite identificar la figura del del Araun el seguro que lo estoy pronunciando como el culo el Araun es una especie de gigantesco esqueleto de venado antropomórfico con brazos como quillas de barco que se dedica a recorrer determinadas partes del mundo por las que directamente abre una entrada desde el infierno desde el hell hasta Midgar y donde se pasea con una hueste de perros blancos fantasmales que van por las ciudades sacando a los niños a mordiscos de sus cunas de sus camas y llevándoselos hasta este ser demoníaco que de hecho es el demonio para la cultura de estas personas el diablo como podríamos esperar nosotros una partida aquelarre él en persona donde él coge estas almas las secuestra y se las lleva a sus reinos donde las devora o directamente hace con ellas cosas bastante diferentes a sentarles en un enorme mesón a que beban chinguen y pues se vayan preparando ahí haciendo ir un rato al gin y luego ir a beber ahí hidromiel para prepararse a pegarse contra los gigantes cuando llegue así que digamos que es una afterlife que ahora mismo os llama muy poco la atención teniendo en cuenta que vosotros no habéis sacado la tirada de superstición no voy a decir que os creéis que estéis malditos porque ya os daría un aspecto negativo para el resto de tiradas del juego pero sí que sí que creéis que habéis perturbado algo que no deberíais de haber tocado en el momento en el que este chaval termina de decir esto lo que parece ser uno de los ayudantes del Harl entra no lo habéis escuchado entrar y en el momento en el que entra le pega un guantazo al chaval a pesar de que está en la cama y con un rostro completamente frío le mira a los ojos y le dice mucho cuidado con quien compartes determinada información no queremos que los extranjeros sepan más de lo que necesitan saber en el momento en el que este señor aparece reconoce al viejo kark y pues el otro le intenta dar un abrazo este señor le aparta como bueno a ver debería de tirarlo vamos a tirarlo porque pobre pobre viejo a lo mejor el otro le da un abrazo si saca un 1 un 79 el otro señor le aparta como sin querer saber nada de él y le dice tú hace tiempo que abandonaste este lugar que has hecho para volver porque nos traéis problemas ya tuvimos bastante con la última incursión que trajeron los de tu los de tu zona el tío obviamente se queda en plan la última incursión que pasó en la última incursión y este tío dice no es asunto tuyo nuestro Harl ni tiene ni tiene tiempo para recibiros ni quiere saber nada de vosotros así que por favor abandonad este lugar ya bastante tenemos con nuestros problemas no sé si habéis venido de raid no sé si habéis venido a intentar comerciarnos no sé si habéis venido a intentar robarnos a nosotros pero sois muy pocos como para poder asediarnos no tenemos nada de valor para poder querer intercambiar nada con vosotros y si estáis intentando robar o matar cristianos están bastante alejados de aquí por favor id a la puerta a la ciudad que os abra la puerta y abandonad este lugar podéis intentar hablar con él pero está jodido no tiene no tiene ganas de no tiene ganas de nada este señor digamos que una una audiencia con el Harl viendo como están las cosas tendría que tendría que pues justificarse si no con alguno de vuestros aspectos bueno aspectos no alguna de vuestra de vuestros méritos debería de debería de tener quizás una dificultad muy difícil y razonar con este señor parece complicado además de que pues ninguno de vosotros tiene un personaje especialmente social así que vosotros diréis yo miro a la a la bruja a ver yo más información a ver si hace algo ya es que la a ver no puedo hacer todo ya 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 yo creo que yo soy un señor del bosque o sea yo o le doy un guantazo o me piro yo también soy una señora del bosque ya pero este este es más del bosque que tú créeme que a ver que yo creo que más información que la que nos ha podido dar el muchacho no nos la va a dar dar el hal o sea que que yo creo que lo mejor será nunca hablarle más vale vale pero no nos piramos vale mientras mientras este tío nuestro nuestro amado viejete dice ya veo que han cambiado mucho las cosas por aquí uno podía esperar hace años un poquito de hospitalidad y ya he visto que ni eso no me esperaba que me me acogiesen en el salón del hal con un una buena bebida caliente y algo de comida pero tampoco me esperaba este trato no te preocupes ya me voy y no volveré a pisar esta tal mientras este señor esté discutiendo de Len tú puedes echar un último vistazo a las cuatro personas que están aquí moribundas y tratar de hacer una última tirada de san san medicin curación una última tirada de curación para hacer un diagnóstico de que es lo que ha podido pasarles vale si lo voy a intentar porque si voy a intentar convencer no puedes investigar las heridas no puedes tocar no tienes tal así que lo único que puedes hacer es echar un vistazo y tratar de utilizar tus dotes deductivas así que te lo voy a poner te lo voy a poner difícil te voy a dar un negativo de nivel 2 teniendo en cuenta la situación vamos a poner que la tirada es difícil y que tienes un menos 8 vale un 2 eso es un señor crítico ¿verdad? eso me han dicho vale entonces lo que voy a hacer va a ser levantarme ponerme delante del señor este desagradable ponerme lo más arrogante que pueda y decirle el pueblo ya lo está pasando suficientemente mal como para que encima la gente que debería velar por él no nos deje hacer lo que podamos para mejorarle y yo como Seidkona he venido aquí a ayudarle y podría curarles y decirle pues supongo que con ese crítico sabré algo ahora ayúdame dime lo que con ese crítico sabes que muy probablemente esa especie de esa especie de vegetación de esta zona esa especie de vallas extrañas que te has encontrado por aquí y por allá tengan algo que ver con el estado en el que están las heridas de esta gente o la forma en la que están convulsionando o delirando no es demasiado claro si es porque algún tipo de curandero extraño les ha intentado pues aplicar una especie de ungüento con o un emplasto con esas vallas y por tanto les está infectando las heridas si directamente se están alimentando con ellas si se las han restregado pero estás bastante segura de que algo tiene que ver la conexión entre que los mordiscos las garras y todo eso estén con ese estado con las vallas que has encontrado y aquí digamos que recuperas 5 puntos de superstición porque recuperas 5 puntos de superstición porque por un lado sigues pensando que este lugar puede que esté maldito pero por otro lado esta explicación puede que le dé un significado completamente terrenal y mundano a esas mordeduras y que en realidad sean mordeduras de perro normal y corriente y no pues los espectros blancos de pues el señor Aron que puede venir a llevar esas almas entonces mientras le estoy dando todo el discurso como yo todavía me he cogido las plantas y las llevo encima rollo pues como he dicho para aperitivo por si alguien me toca las narices entonces se las saco y le digo digo que eso que a ver es que no sé pensar ahora el discurso pero vamos que estoy totalmente segura de que de que tenéis a este tipo de la gente que tenéis aquí es por culpa de estas plantas y que yo podría salvarles pero por culpa de su arrogancia me vais a echar y probablemente les vais a condenar a una muerte agüenica aquí dentro no sé se me ha ido el discurso totalmente lo dices con un con un defecto arrogante completamente pues completamente siendo ya arrogante pero llamándole a él también arrogante sí o sea que vamos que no lo haces para intentar persuadirle de nada sino ya directamente para tocarle los huevos vaya efectivamente por tu puñetera culpa va a morir esta gente yo sé que es por estas plantas y yo que podría ayudarles me estás echando delante de sus narices delante suya la única persona que podría salvarles y la estás echando vale bueno si quieres intentar rolear una tira de discutir podrías hacerlo pero acabo de ver que no tienes nada en discutir y no solamente no tienes nada ni en carisma ni en discutir sino que además de ello estás un poco apelando a tu defecto de arrogante para pues chulearte un poco delante de este señor así que esto provoca el efecto que todos estamos pensando que es que literalmente nos da la posibilidad de tirar o hacer una tirada grupal para intentar convencerle de lo contrario y directamente os echan del pueblo pero pues a cambio la señorita Sidconer recupera uno de sus puntos del norte por haber apelado a uno de sus de sus méritos no de sus defectos todos de todas formas habéis salido de aquí con algo digamos interesante que es el hecho de que puede que alguno de estos perros no sean de verdad espectros salidos del hell sino que sea algún tipo de lobo o algún tipo de perro así grandote que de verdad pues lo único que haya hecho ha sido pegar mordeuras normales que posteriormente se hayan tratado con algún tipo de planta de estas o algo de esto de todas formas no es por quitarle peso a tu a tu no es por quitarle peso a tu interpretación y tal esto lo haces pues por por ese esa arrogancia que tiene tu personaje pero ten claro que en caso de que hubieses querido tratar esas heridas habrías necesitado un antídoto un antídoto que no tienes y un antídoto que no puedes destilar con el veneno así que pues no pero yo lo digo yo lo digo no va a ser que luego después te vuelvas a encontrar al chaval en plan has dicho que puedes salvarme y tú pues cojo un cuchillo y le rajo el cuello y así ya no ya está ya no sufre ¿no? claro que feliz así la vida que fácil solucionar todos los problemas vale necesito un plan de acción ahora que habéis salido de la esta obviamente podéis acceder a ese pueblo a ese lugar donde probablemente hay un pequeño latifundio de cristianos donde están por ahí pues viviendo probablemente observando como está esto no es probable que sea agricultura pero puede que sea de ganadería y por la zona en la que estáis diríais que quizás quizás sea un asentamiento de unas 100 personas fácilmente unas 100 personas necesito un plan de acción que me digáis en plan vamos a ir hacia allá vamos a volver a nuestro acampamento vamos a quemar el pueblo algo de este rollo el fuego lo purifica todo si se lo ayuda es una opción pero a ver yo tengo una pregunta si que me vas a mandar a la mierda con casi total probabilidad pero tú inténtalo claro yo lo voy a intentar que no quede tengo un hechizo que es para encontrar una persona si claro aquí llega el punto si esa persona está muerta o sea intentar buscar al hermano de aquí el amigo si podría valer es probable que si dame la echa el hechizo si quieres no es habría que creo que lo tengo por tienes que sacrificar algo si pero es un sacrificio normal con una gallina algo pequeño me vale gallina un conejo algo así me vale a ver eso está bien pero aquí los únicos animales así chiquititos que has encontrado están están dentro de la ciudad que ahora estáis abandonando aquí la duda no es si hay animales o no para poder hacer un sacrificio menor aquí la duda es ¿podrá Aynar robar una gallina sin que nadie le vea? oye yo también puedo intentarlo creo que creo que tengo robar 42 que lo intente el primero pero por si falla aquí yo también puedo intentarlo nos nos están llevando a rastras o algo así no os han os han señalado a la puerta no te voy a dar ningún tipo de positivo ni de negativo es es un es un robar completamente rutinario lo típico de que te acercas agarras algo y te te piras como si como si tal cosa como si no tuvieses algo que está efectivamente perfecto tiro 82 gasto mis otros 5 puntos del norte para repetir la tirada por una gallina gasta los otros 5 puntos del norte para repetir la tirada 62 veis como veis como mientras la sidcona empieza a hablar con empieza a hablar con pues con el hok está está la situación relajada no te preocupes lo único que tenemos que hacer es un sacrificio y los dioses nos dirán donde están donde está tu hermano lo único que necesitamos es algo algo pequeño más pequeño que una oveja sería un sacrificio normal y corriente algo como un conejo una gallina o algo así mientras dice eso como que se escucha un poco detrás y cuando os giráis está el bueno de Ainar así con una gallina como haciendo así se la pone detrás del escudo y va como con el hacha y el escudo así y el escudo de tanto en tanto se mueve porque va como con una gallina por ahí debajo a la que está intentando apretar el cuello para que no cacaree y pues no la mates todavía pero sin matarla a la que se va a la que se va pues digamos que saluda saluda a los saluda a los guardias y cuando robas algo se sabe que cuando sales tienes que saludar al guarda si no es la cosa que te dice que alguien está mangando algo y digamos que a la que sales de este lugar pues os volvéis adentrar en el bosque volvéis de nuevo a vuestro campamento y en el campamento la sitcona hará su ritual y le dirá donde está tu hermano en caso de que esté pero una cosa tal antes de regresar por favor hacedme todos una tirada de escuchar o de descubrir aquí viene un juego lo de lo oído de lechuza ¿no? sí técnicamente sí tengo lo mismo o sea que nada vale en escuchar tengo un 30 pues inténtalo sí yo tengo 30 y 30 en los dos yo he sacado 55 yo tengo nada o sea la precisión por la mitad bueno pues ya toma ya sí no el señor el señor el que estaba calladito el que estaba calladito en la esquinita pues Orn llega un momento donde está caminando donde escucha escucha algo escucha algo a la que estáis regresando al campamento escucha algo que le hace girarse y os señala allá donde ese algo empieza empieza sonar escucha un perro gruñendo algo que le le da un escalofrío por toda por toda la espalda desde la base hasta el cuello y cuando se gira veis un par de perros blancos con los dientes completamente ensangrentados que os miran desde la lejanía no solamente os miran desde la lejanía a lo largo de una montaña sino que además de esto veis a una figura que la nie digo la nieve la niebla envuelve una figura oscura de más de dos metros de alto ancha como un armario empotrado que además de eso parece tener dos enormes cuernos que le salen de la zona donde está la cabeza hacedme todos una tirada de superstición y salid corriendo temiendo por vuestras vidas joder pues gracias a que he recuperado esos últimos la paso vale yo no yo no soy inmune bueno todo aquel que haya todo aquel que haya que haya entrado dentro de su corte de superstición que jorge es el único creo si vale pues os podéis imaginar la escena ve al ve a a este señor y pues sabéis rollo el demonio y sale corriendo pues algo así sabes este señor lo ve en el momento en el que lo ve ahí en el norte todo lo que le han dicho toda la sugestión que lleva desde que ha desembarcado aflora en él y sale corriendo estamos malditos vamos a morir y sale corriendo como alma que lleva el diablo todavía con el pollo o sea que lo mismo te lo mismo te interesa perseguirle tú también melen si me voy a ir con él rollo bueno que se encarguen ellos y que este no haga una locura vosotros dos que todavía estáis aquí digamos que tenéis la posibilidad de investigar un poco más así que os dejo un control de lo que vosotros queráis antes de que este señor se dé la vuelta y se marche podéis intentar observarle podéis intentar rastrearle está lejos estará como a unos 20 metros en una especie de risco que no habría problema en que escalaseis pero no os daría tiempo a perseguirle escalarle y subir hasta ahí en caso de que él mandase a sus perros o quisiese bajar en persona tendríais un poquito de tiempo para huir no mucho pero tendríais un poquito de tiempo para huir y digamos que ahí está de pie observándoos si queréis hacer algo tenéis un control de capacidad la pregunta es ¿en qué? sí estoy pensando a ver podéis hacer una tirada de descubrir para pillar algún tipo de sutileza dentro de lo que sea la complexión podéis hacer una tirada de rastrear para ver si deja algún algo para poder luego después perseguirle podéis hacer no lo sé un control de carisma para intentar hablar con este señor cosa que no cosa que no eso lo único que tengo así es el descubrir o buscar puedes hacer una tirada de descubrir yo voy a tirar buscar que lo tengo alto vale porque no creo que gritarle un eh tú sirva de mucho no lo dudo lo dudo enormemente tengo si fuese buscar sí sí me saldría podéis tirar por jacer a ver si le seduciré vaya si la tirada si valiese buscar sí que me saldría no pero has dicho has dicho descubrir muchacho descubrirlo la paso la de buscar sí lo que buscas vamos a decir va a ser una forma de poder acceder a donde está el tipo este porque decir busco un detalle que me dé algo interesante en él es es como tirar pilotar para pilotar pilotar la situación ¿sabes? o sea es ya forzar demasiado la máquina pero vamos a decir que intentas buscar por aquí un acceso para llegar hasta donde está él o qué es lo que tal y algo encuentras encuentras en la ladera de ese risco que hay por ahí encuentras como una especie de camino que sube hasta donde está este señor y en el camino te das cuenta de un pequeño detalle que es como que hay una especie de piedras que cuando te fijas y entrecejas un poco o sea entrecierras un poco los ojos para quedarte con algún detalle ves que no son piedras naturales que salgan de la montaña sino que son como una especie de dólmenes como una especie de cima con algún tipo de propósito ritual donde está este señor estas piedras de carácter ritual pegan con lo que sería una abertura del gel y eso que has visto obviamente ya sugestionado te hacen pensar que ese no es un lugar al que te quieras acercar pero no haces nada más porque a pesar de que hayas pasado la tirada de superstición sales corriendo no una cosa es que no te influencie tanto como a estos señores y otra cosa es que te vayas a quedar a comprobar que es lo que pasa con ese señor con toda la jauría de perros que tiene ahí en el momento en el que llegas y te encuentras a estos señores ya en el campamento y les vas a decir les vas a señalar donde estaba ese lugar ritual y tal te encuentras a la sitcoma con el ritual ya efectuado con una dirección en mente que es la misma a la que estás señalando en plan por ahí hay una columna cargada de dólmenes donde acabamos de ver al supuesto Arn y ella pues también levanta levanta el rostro con los restos de la gallina con una inequívoca señal de los dioses de que ese es también el lugar donde probablemente pues esté el hermano de Hawk ¿qué haremos? ¿qué pasará? ¿cómo terminarán la vida de estos señores aparentemente malditos? los sabremos en el próximo episodio muy bien muchachos hemos de hacer cuatro partes pero como esta ha sido larguita yo creo que la vamos a enganchar en tres así que rezad lo que sepáis encomendaros a Odin pronunciémoslo bien para pues que nos bendiga un poco nos mande al menos a sus cuervos para que observen como lo mal que terminamos y plantea cómo vamos a terminar este pequeño periplo por la pequeña isla de Man antes de que terminemos cenando en el Valhalla o en el en lo más profundo del Gel donde pues en lugar de asistir nosotros a un banquete seamos el plato principal para los perros fantasmales del bueno del diablo que os está por ahí mirando ¿algo que decir? que también podemos irnos también te digo también podéis iros claro díselo 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 al marinero a ver qué opina a ver el señor mayor quería morir en batalla para ir al Valhalla ya le da igual convéncele convéncele si tan claro lo tienes convéncele bueno no no hay que ir ya veremos ya veremos que hacemos ya veremos que hacemos el próximo episodio pero con un señor que tiene ganas de morir en batalla y con un tipo que ha venido a salvar a su hermano que puede que sea ese catalizador que le va a catapultar a digamos a que su padre le reconozca como hijo y posible heredero jodido lo lleva pero bueno ya veremos qué pasa con nuestros aventureros en el próximo episodio lo dejamos por aquí y la semana que viene terminaremos de pues escudriñar los enigmas y las incógnitas que se esconden en esa especie de pequeña meseta rodeada de olmenes en esta pequeña isla perdida en el Reino Unido nos vemos hasta la próxima amén